Muy buenas chicos, bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal, pero antes de empezar el vídeo quiero pediros una cosita, una cosita muy pequeñita. Como ya os expliqué en el último vídeo anterior en el que subí, llevo como 8 meses sin subir vídeo y este vídeo le grabé en navidades, o sea, hace unos 4 meses o así. No tenía las fuerzas suficientes para subir, estaba hecho una mierda mentalmente, psicológicamente, y no tenía nada de fuerzas, ni ganas, ni nada. Pero ahora estoy genial, así que me gustaría que lo petarais, la verdad que me gustaría bastante que petarais este tipo de vídeos porque me ha costado la vida hacerlo, porque es muy difícil que salga una broma telefónica y la verdad que esta que me ha salido genial, pero genial me ha echado una risa, ya sea editándolo, grabándolo, muy serias, pero muy serias. La verdad que tengo un poco el pelo a lo erizo, a lo sonic. Y nada chicos, me gustaría que en este vídeo dejarais unos 120 likes aproximadamente, porque no sé la gente que está ahora mismo activa o no en mi canal y me gustaría saberlo. Espero que os guste, nos vemos al final del vídeo y nada, un besito, disfrutadlo. Hace unos días me propuse hacer una broma telefónica con mi primo, ¿vale? Y nada, estaba mirando por mil anuncios y encontré un anuncio que, atención, ¿eh? Hola, tengo dos gatos pequeños, son dos machos y busco a alguien que se los pueda quedar, ya que no tengo sitio para ellos. Cualquier duda, preguntar por WhatsApp o llamar. Llamé y mirad lo que pasó. Sí. ¿Pilar? Sí. Eh, mira, es que he visto tu anuncio, que tienes dos gatos pequeños, los... Sí. ¿Los sigues teniendo? Sí, sí, dos gatitos pequeños. Vale. Tienen un mes y medio, dos. Vale, vale. ¿Y qué, los das en adopción o cómo? Sí, los tengo en adopción. O sea, son gratis, no tendría que pagar un duro, ¿no? No, no tienes que pagar nada, son regalados. Vale, vale. Pues a ver, veo que eres de Pontevedra, ¿no? Eh, sí, de Sillera. Yo es que soy de Sevilla, ¿vale? Un poco lejos. Ah, ya, así en el hablar ya me parecía. Sí. Pues nada, eh, ¿cómo sería? ¿Me tendría que acercar o me los pueden mandar por Seur? Eh, por Seur no... no te los puedo mandar, porque para mandarlos por Seur tienen que estar con la cartilla y vacunados y mil historias. O sea, entonces por... por correos. Pues eso sí que no sé, eh, yo le puedo preguntar a la cartera. A la cartera, si me los llevan. Pero... Por correos. No sería... O sea, ¿me los mandas todos en un pack o me los mandarías en plan por separado o cómo? Pues eso sí que no sé, tendría que hablar con la cartera como sea así. Vale, vale. Y si se puede hacer. Y otra cosa, ¿los gatos están vacunados o cómo? No, están sin vacunar. O sea, que pueden tener cualquier enfermedad, ¿no? No deberían tener, porque aquí los padres y las madres no tienen enfermedades. Andan aquí junto a nosotros, están aquí en la casa, andan por fuera, que somos de la aldea, y vamos, no tienen... Hay ni espequeños y los gatos están junto a ellos, no tienen problemas. A ver, a ver, a ver, te cuento. Es que yo hace unos años pues tuve un gato y me pilló el sida, ¿sabes? Y no sé, no quiero que... Ya, ya. Que me pase algo parecido, ¿sabes? Porque lo pasamos muy mal y todo eso. A ver, aquí nunca hubo problema ninguno, porque los gatos están junto a nosotros, comen aquí junto a nosotros en la cocina a veces, y como somos de la aldea, pues andan por junto a las barcas y por el campo y todo. Vale, vale. ¿Y de comer qué habría que darles? ¿Whiskas? Eh, sí, comen, comen, comen de todo, comen restos de comida y pienso también de esos que hay en el súper, de esos que dices tú, de esos miscas. O sea, yo por ejemplo, si me hago, yo qué sé, un pollo asado, le doy los huesos y se lo come. Los huesos no te los comen, te comen la carne, pero los huesos no. Ah, o sea que son más de carne, ¿no? Sí, pero te comen muy bien el pienso, ¿eh? ¿Perdona? El pienso, te lo comen bien. Ah, o sea que le dais pienso. Sí. Del barato. No tienes problema, yo le doy pienso también, ¿eh? Y bueno, yo me entero cómo hay que hacer y si me compensa te los mando y si no, pues... Y que entonces lo siento, porque si tengo que pagar para mandártelo, no me conviene tampoco. A ver, a mí me interesan mucho los gatos, pero es que yo tengo eso de... Es que están muy lejos. No, no, eso no es problema. Si tú me los puedes mandar por seguro, así que no hay ningún problema. Sí, yo me entero. Yo me entero. Esta semana no, porque mañana voy de médico, pero yo te voy hablando la semana que viene, ¿vale? Vale, vale, pero... Ah, me tienes que hablar tú, porque me sale el número privado. Ah, vale, vale. Yo te hablo, pero si me los mandan, me los tienes que mandar vacunados, ¿sabes? Porque no quiero que me pillen el SIDA ni nada de eso. Ah, vale, vale. Vale, yo... Vacunados no están, ¿eh? Ya te lo digo. No te da gusto lo que no es verdad, porque probablemente te voy a decir si están vacunados, si no están. Vale, y otra cosita. O sea, para hacerlos carne picada me valdrían. ¿Los carnés? ¿Cómo me dices? Para... yo qué sé, para... Para, no sé, para hacerlos para... Para hacerle un tipo de carne... Para que tengan ellos una carnilla. Perdona. Es que tengo un poco de tos. Para... para hacerlos para... Pues yo para eso no tengo ni idea de cómo hay que hacer, pero... Para... para... Para hacerlos para un guiso o algo de eso. A ver, yo te lo entero. Yo me... yo me entero. Yo... ¿Cómo hay que hacer? No, a ver, a ver. Para echarlos a... A... a la sopa, por ejemplo. Ah, que quieran los gatos para comer. Claro. Para hacerlos carne picada o algo de eso. ¿Sabes? O sea, vamos a ver, vamos a ver. Yo los quiero para... Por lo que veo son pequeños, ¿no? Sí, los gatos son pequeños. Claro, claro. Pues lo que quiero yo es en plan, pues... Darlos de comer, que crezcan, que se pongan hermosos. Y luego, pues, cuando pasen unos años, pues... Me los como. Ah, bueno. Yo de eso ya... Ya no estoy de acuerdo. Para comer sí que no hay. ¿Cómo que no? No, para comer no hay tus animalitos. No, no. ¿Tú nunca has comido... No, ni lo voy a comer, no, que son unas mascotas. Pues están bien ricos. Oh, no, no, por favor. No, oye... Vamos a ver, Pilar. Entonces quedamos que la semana que viene me lo mandas por seguro, ¿no? Eh, no, no, no te los voy a mandar porque tengo que pagar. Para salir fuera de Galicia... Bueno, bueno, pero... Otra señora me los pedía y tenía que pagar. Pero no pasa... Pero, Pilar, no pasa nada. Escúchame. Tú cuando... Tú me los mandas y yo cuando... Te ha colgado, tío. Como estáis viendo, me colgaron, pero eso no significa que ahí acabe la broma. Volví a llamar al cabo del tiempo y nada. Me lo cogió el marido. Dime. Hola, buenas, Pilar. Sí, dime. Eh, mira, es que he llamado antes preguntando por unos gatos. Sí, pero, oye... ¿Tú qué vas? Eh, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Bueno, hombre, me dices que es para alimentarse y ya me dirás. Hombre, eh... Ahí ponéis que los gatos, o sea... Los dais en adopción, ¿no? Sí, pero no para que te los comas. Pero vamos a ver, cada uno los da para lo que quiere, ¿no? O sea, lo que haga cada uno... Para lo que quiere, no, porque yo... Oye, si te pasas esta llamada a la policía y te revisan a ver dónde, a ver... ¿Cómo andas tú comiendo animales domésticos? ¿Quieres tú un caníbal o qué? No, a ver, yo no soy ningún caníbal, pero yo qué sé. Todo el mundo tiene que comer. Si no tiene otra cosa a mano, pues... Mira, lo dejamos, vale, no me des la lata. Entonces me los mandas, por seguro, ¿cómo? No te los mando ni te los doy ni nada, olvídate. ¿Pero por qué? ¿Y si llegamos a un acuerdo? Porque son mascotas, son para mascotas, no son para zampártelos. Tú cualquier día zampas al vecino o a la vecina también. No, vamos a ver, pero yo qué sé. Cuando hay necesidad, hay necesidad. Ah, pues oye. También puedes ir de caza, puede cazar un conejo o otra cosa y comértelo. No, pero es que los conejos no me gustan. Bueno, pues estos gatos tampoco te gustan y no te van. Vamos a ver, es que yo soy de Sevilla y, no sé, tú allí, por ejemplo, en Pontevedra, pues comerás pulpo. Pero aquí en Sevilla, pues, se come gato asado. De eso nada, tú vienes aquí a Sevilla y te ponen un buen gato asado, con patatas. Aquí lo utilizábamos también en esos temas, pero era de cachondeo. Te invitaban a comer un ponte jornal y habría comido esos gatos al vecino, pero no tiene que ver. Bueno, entonces me vendes al gato o no me vendes al gato. No, 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 olvídate. Además, en la Galicia no sacamos nada. Pues vaya, hombre. ¿Qué es? ¿Un gato de un kilo? ¿Qué tienen estos? ¿Por dónde vas? Vamos a ver, de un kilo no. Los tendré que dar de comer para que pesen por lo menos ocho kilos. O sea, que hasta que... No, 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 no. ¿Por qué pesen ocho kilos? Un gato común para ocho kilos es mucho. No, pero si los das de comer hasta que revienten, pues... Luego los paso por la batidora y se quedan perfectos. Mira, los dos vamos hasta mañana. No, 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 escúchame. Vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Joder, tío, me cago en la puta. Eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y una cosita antes de nada. Llevo ocho meses, ya lo dije en el último vídeo. Se subí vídeo, obviamente. Me gustaría contar con todo el apoyo ya que ha venido un montón de gente nueva. Somos 15.000 personas en el canal y me gustaría que antes de acabar este... ¿Qué es eso? Que me gustaría que antes de acabar este verano, rollo por septiembre así, tener 20.000 personas. Sé que es un reto súper difícil, pero súper difícil, pero si lo logramos sería... Una gran... Ganancia. Nos vemos la semana que viene. Domingo, 7 de la tarde. E incluso si le dais mucho apoyo, a las 5. Un saludo. ¡Chao! Un saludo. ¡Suscríbete!